Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Pues acá, mire, hemos quedado con una amiga de reunirnos y vamos a ver cómo la pasamos un ratito. Con mi amiga que ya hace bastantito que no nos hemos visto. Bien, mire, acá me senté un rato mientras espero para que nos podamos ver. Porque ya hace bastante, fíjense mis amigos y amigas, que ya hace bastantito que no nos vemos. Porque ella es maestra activa, entonces ella pues hasta que tiene un tiempito que le pueda dar el espacio para poder vernos. Porque ahora como ya los alumnos ya no están en clases, ya terminaron las actividades, entonces es los días en que podemos vernos. Igual pues cuando estábamos de vacación, ellos de vacación en la escuela, entonces esos días de vacación, aunque sea una vez, nos vamos y nos reunimos. Por lo general siempre lo hacemos en un lugar así, más este, así como en metro centro, así más o menos una plaza, así porque como más confiables, más tranquilos, ¿verdad? Y también ahí donde nos reunimos es muy bonito, tranquilo y la comida es buena y también es bastante económica la comida. Esa es bastante económica y es bien rica. Bueno, yo que me gusta probar así la comidita y yo siento que allí le dan un buen sazón a la comida. Y lo mejor es que es un precio aceptable, ¿verdad? Y bueno, ella es una amiga de que siempre pasamos, era con la que conversaba un ratito cuando entrábamos a la escuela, porque mientras ya comenzaba la jornada ya ni chance de salir del grado daba. Si les contara esa historia no la creerían así, porque, bueno, era bien bonita esa historia. Con ella tenemos como 20 años de conocernos y de ser amigas y entonces siempre nos reunimos así para darnos un tiempito porque es bueno alimentar la amistad. Ella es mi amiga. Aquí estamos, ¿ves? Es mi amiga Gloria. Y estamos felices de estar aquí reunidas. Nos volvimos a ver. Sí. Ya sé un montón, ¿verdad? Ya va a ser bastante, hace unos años, meses. Vamos a caminar. A caminar. Hola, hola. Ahora sí, vamos a salir bien. Bien, bien, nos vamos a ver. ¿Cómo ha estado, amiga? Sí. Es que es el de casa de mi vida. ¿De qué era? Sí, porque ya teníamos bastante calentón. Sí, bastante. Sí, vale. Vamos a estar compartiendo este niño. Yo igual, amiga. Gracias. 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 Queridos amigos y amigas acá dejándoles un bonito momento que pase con mi amiga que lo repetimos una o dos veces al año bien mis amigos hasta pronto bendiciones ¡Cuídense! ¡Cuídense!